Cierra los ojos, pégate a mi pecho Quiero abrazarme fuerte a tu cintura Siente la música en todo tu cuerpo Baila conmigo y dame tu ternura Quiero pensar que tú y yo estamos solos Sin más testigos que el cielo y la luna En un salón en medio de la gente Aunque parezca que es una locura Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que abrazados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unidos Compenetrados beso a beso despacito Así van tu corazón y el mío Cierra los ojos, pégate a mi pecho Quiero abrazarme fuerte a tu cintura Siente la música en todo tu cuerpo Baila conmigo y dame tu ternura Como quisiera detener el tiempo Quedarme solo aquí en este momento Juntos bailando en un compás eterno Esta canción demanda sentimiento Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que abrazados cuerpo a cuerpo Al ritmo de un solo latido Toda la noche bailando unidos Compenetrados beso a beso despacito Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío Así van tu corazón y el mío